Vale, esos maricas A veces suben videos tan raros, weón, mira Es que aliados de Huesco En caso de guerra contra los mexicanos Es que putas Es que Leandro Es que Rayan Castro Agua Para esos videos buscan las fotos más Asquerosas que haya Ey, no Estos videos son muy pasados, weón Es que aquí los Es que el papá, weón En el último es muy hijo de puta, weón Mira Es que el papá y eso es negro, weón Que hijo de puta, weón Es que el papá es libre